En un rincón de mi cuarto, ya de mi mañana, bajando mi patinita, mira que bueno comer, no lo voy a estar sin tu sueño, te buscándote, mira, te vamos. Y tengo que dejar morir, y el deseo de verte, no te doy más mi amor, y el deseo de verte, no te doy más mi amor, y el deseo de verte, no te doy más mi amor, y el deseo de verte, no te doy más mi amor, que la cosa está que arde, que arde, que la cosa está que arde, y tu te romina conmigo, y el deseo de verte, no te doy más mi amor, ¿vale? Y voy a darle cariñito porque es dulce y lo que vale Porque yo era un chiquito y a mí también me fui un mujer Dale Yo no miento, rey, querés Yo no miento en el carácter que te quise fue guardado Que no te quiero también Yo no miento, rey, querés Yo no miento, rey, querés Yo no miento, rey, querés Dale 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 Dale